¡Ey! 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 ¡Este es el partido de solteras contra casadas! ¡Vamos adelante con la nota! Señoras y señores, vámonos a la playa de Villa del Mar en el Puerto Jarocho y es que el fin de semana se produjo la edición 35 del tradicional encuentro de béisbol playero de solteras contra casadas festividad en vísperas del carnaval más de 100 personas presenciando esto, la mejor entrada en años y esto lo aprovecharon los palaperos que cobraron un ojo de la cara por sentarse debajo de sus lonas, cobraron hasta lo que no en escena vemos a Duela de Mil con sus cachorros La Gremly, Lazy Town, Ricitos de Oro y Jotito Feo quien por cierto comentó acerca de esta tradición Así es, ahorita estamos prácticamente celebrando lo que es son los 30 años, 30 años de estar realizándolo aquí en lo que es el playón de Villa del Mar y sumando los aproximadamente 20 años que se celebró en el antiguo parque deportivo veracruzano estamos llegando ya al medio siglo es muy importante y tomando en consideración que el carnaval desde hace mucho tiempo dejó de ser accesible para el pueblo pues esta es la fiesta del pueblo y aquí inicia hoy inicia con nosotros toda la gente que está aquí lo puede disfrutar totalmente gratis el sabor, la alegría, el entusiasmo de la gente veracruzana eso siempre ha estado aquí presente en todos estos aspectos se tomaron la foto las hermosas, entre ellas esta mujer que aprovechó para reclamarle a un amor en donde la experiencia fue la diferencia Hola, muy buenas tardes aquí estamos al servicio de la comunidad quiero, estoy buscando más bien dicho a una persona que se llama Pancho Alonso me dejó el otro día estábamos viendo la novela desnudos los dos juntos y no llegó ibas a dejarlo del gasto desgraciado no lo dejaste te fuiste a tapar el ojo al macho que es que estás casado y tienes hijos y no es cierto esos hijos son míos, me los robaste tu mujer no son de ellas, son míos Pancho, maldito, hombre tenías que ser besos pero si se parece el chamaco a Pancho esto si que estuvo pesado, pesado hasta el tiquiti nuestro productor se inflamó de la sorpresa de tan fuerte declaración inmediatamente vino la presentación en sociedad de cada novena la escarabaja, la jarocha, la loca y compañía fueron las que más llamaron la atención y enseguida la primera bola del encuentro fue lanzada pero antes de las acciones el partido fue dedicado de todo corazón a un compañero de RTV Deportes Mauro, ese partido te lo dedico a ti Mauro dedicado con mucho cariño Papi Ricky todo estaba listo unas calentaban el brazo otros se proyectaban calentando el bat e iniciaba el choque 16 minutos pasaron en los que no habían carreras no había tino pero si había mucha timba y también mucho baile mire nada más el comediante Tony Ballardi presenciando el encuentro y el baile del campano jugada tras jugada las casadas tejían su victoria de 4 a 1 ante la algarabía del público presente moles se rompió el bat y a este compadre le tocó el raco del partido no pasó a mayores porque lo mejor fue el espectáculo gratuito que nos ofrecieron por amor al arte los integrantes de solteras contra casadas en la cámara Humberto Muñoz para RTV Deportes Veracruz informó Cristian Pulido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!